Carolina, llegaste esta mañana a trabajar y te encontraste con que entraron a robar. Sí, llegué a las 8 de la mañana y venía a dar una clase particular. Y cuando ya vine a abrir la casilla vi que estaba golpeado el candado y me percaté de que estaba rota la ventana. Pero pensé que no habían podido entrar. Abrí con el candado, entré y vi que nos robaron todo. Te hicieron un desastre, me decías. Nos arruinaron. Se llevaron todo. Teníamos entre 12 y 15 pares de patines. Cascos, protecciones, conos, cerca de 100 conos. Hasta el botiquín se robaron. Contame en valores cuánto es eso. ¿Tenés un cálculo? No, no sabría decirte. ¿Pero cuánto valen un par de patines? Arriba de 15.000 pesos. O sea, de patines tenés casi 200.000 pesos mínimo. Estaban acá, sí. Y los conos y... Y todo eso, sí. Es un montón. Pero más que el dinero, que sí es importante. Estos patines los habían donado los alumnos nuestros de Pico Roller Club. Para que los que no tienen patines y quieren aprender a patinar, puedan hacerlo. En vez de venderlo y lucrar con eso, porque cuando vos dejas de usar algo, lo vendés y tratás de sacarle una ganancia. Sí, claro. Bueno, ellos donaron sus patines y sus cascos, sus protecciones, para que otra persona pueda patinar. Entonces, esto representaba mucho más que plata. Representaba lo más lindo que tiene el club, que es el compañerismo y la solidaridad. Yo siento como que también le fallé a los alumnos que donaron los patines, porque no dejaron nada. Bueno, no fallaste a nadie. Esto estaba totalmente cerrado. Sí. Hay una guardia policial, ¿me explicabas? Sí, eso es. Hay una guardia desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y en el día, yo no creo que en el día lo hayan hecho, porque acá viene gente a patinar, viene gente a entrenar, corren. Viene el club de acá, enfrente de niños, vienen y hacen el entrenamiento acá. Así que siempre hay gente en bicicleta, gente caminando, gente con el perro. Se usa un montón lo que es el autodromo, digamos. Se usa muchísimo. Y en el día no creo que lo hayan hecho, porque alguien los hubiera visto. Para mí que fue de noche. Y mucho ruido tienen que haber hecho, porque rompieron la chapa. Está todo... nosotros modificamos las ventanas. Ahora vos lo vas a mostrar. Y está todo con chapa, con fierro. Lo abrieron. Hay fierro por todos lados. Inclusive la que abrieron, que es esta también, mismo fierro. Tienen que haber estado muy... Forsejar la puerta. Forzar la puerta. No pudieron. Rompieron la ventana y todo lo que se llevaron, se lo llevaron por la ventana. Ahora yo pienso que debe haber sido un auto, porque no te llevas 15 pares de patinas en bicicleta, ni en una moto. ¿100 conos? Sí, cerca de 100 conos y elementos. Todo lo que es deportivo, ¿no es cierto? Pelotas, teníamos pelotas. Todo lo que nosotros logramos formar durante todos estos años, porque... Imagínate que hace muchos años que estamos trabajando. ¿Cuántas años están trabajando ustedes? Y hace cuatro años ya. Imagínate que la bronca, impotencia, amargura, todo junto. Sí. Sí, porque, ya te digo, es plata, pero yo sé que se puede empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Y vamos a seguir adelante. Pero es lo que representaba... Este era nuestro armario de... Se le dice, su esfuerzo. De la solidaridad con esos patines, yo doy clases en la escuelita municipal, para los nenes que no tienen patines, siempre llevo yo. Es todo lo que significa, es un montón y duele. Duele mucho, ¿no? ¿Hiciste la denuncia? Hice la denuncia, vino la policía, miró un poco, sacaron fotos y ahora hay que esperar. Pico es chico, yo creo que son 15 pares de patines, 5, ¿no? Alguien vio algo, o no sé si quieren vender algo, que duda de dónde viene, capaz que podemos recuperar este. Ojalá, ojalá que lo recuperen. O sea, me doy cuenta del dolor que tenés y la fuerza que hacés para no estar en esta. Y sí, ojalá, ojalá que aparezca. Gracias, gracias. Aquí es de la noche. Mirá cómo forzaron acá. Y forzaron esta. Mirá cómo forzaron acá. Mirá cómo forzaron acá.